Investigadores de la Dijín de la Policía dieron con la recaptura de Jaider Acuña Barrios, conocido como Jaider Polo, señalado de la muerte del médico Alberto Tico Aroca, hecho ocurrido el pasado 20 de agosto de 2019 en inmediaciones de DPA en Valledupar. De acuerdo con las primeras informaciones, el antes mencionado se encontraba en el corregimiento de San Orceo de Oriente, jurisdicción de Valledupar, a donde fueron los peritos judiciales para dar con su recaptura. En un trabajo articulado con la Policía Nacional y en especial con personal del Departamento de Policía Cesar, presentamos a la comunidad este importante resultado de la captura de Jaider Hernán Acuña Barrios, quien ya ha sido acobijado con sentido del fallo condenatorio dentro del caso que se adelanta por el homicidio del reconocido pediatra vallenato Alberto Tico Arocazat. En efecto, el trabajo de la Policía Nacional logró dar con la ubicación de este sujeto en área rural del corregimiento de San José de Oriente y sorprendido por esta captura rápida que se logró hacer en un trabajo puntual, preciso y muy acorde por parte de unidades de Policía Nacional. Sí, este sujeto fue capturado en el corregimiento de San José de Oriente, en la vereda La Vega, distante de una hora y media de este corregimiento, donde gracias a las actividades de Policía Judicial y de investigación, y también gracias a la información puntual de una fuente anónima de un ciudadano que quiso colaborar con la captura de este delincuente, pudimos llegarle hasta este sitio donde estaba escondido hace aproximadamente un año y donde se hacía pasar por guerrillero para intimidar a los vecinos de allá de esta finca donde fue capturado este sujeto que reviste alta peligrosidad, es un sujeto, como bien sabemos, con antecedentes por homicidio, por concierto para delinquir, y afortunadamente pues logramos llegar a este sitio y capturarlo sin ninguna novedad. Ha sido cobijado con sentido de fallo condenatorio y esperamos que el próximo 18 de agosto, cuando la juez haga lectura de la sentencia condenatoria, acoja la petición de la Fiscalía, quien ha pedido una pena máxima de 54 años de prisión por este homicidio. La Fiscalía continúa en el proceso de investigación para dar con los determinadores de la muerte de Aroca Sáenz. No cesamos en ese cometido y hasta que la acción penal no haya prescrito, vamos a continuar nuestro trabajo en asocio con la Policía Nacional. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.